Vamos a ver Claro, ya hemos visto Que Cuyo El cual Pero hay veces Que las palabras Donde Cuando Como Son otra cosa rara Que no son lo que normalmente son Por ejemplo Le expliqué No Bueno Igual es porque cuando termine va a hacer más cosas A lo mejor te sirve Dice Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro Tú puedes sustituir esto por En el cual estaba el tesoro ¿Vale? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno Puede ser cual Te lo está diciendo claramente Yo sería el sujeto omitido Esto sería el sintoma verbal Predicado verbal Le a él Indirecto Le expliqué el verbo El lugar donde estaba el tesoro El cual Proposición subordinada adjetiva Si tuviera que sustituir El antecedente Que es el lugar Yo diría Algo así como El tesoro El tesoro estaba Mi tesoro Es mío En ese lugar ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué función tiene aquí en ese lugar? De lugar De lugar Pues entonces esto Es una Adverbio De relativo Y hace función de componente de sustancia De lugar ¿De acuerdo? Esto sería el sujeto Y esto sería el sintoma verbal Que aunque sea el verbo estar Es un predicado verbal Porque ahí estar significa Se encuentra en un sitio Igual que esta Te podría poner Es que tengo puesto Entonces inteligencia en la puerta A ver quién mire A ver quién no mire Un momentito Un adjetivo determinativo ¿Qué pasa? Un adjetivo guapo feo Grande pequeño ¿Pero cuál es determinativo Y calificativo Sí, más o menos No Un adjetivo determinativo Es un determinante Es la, los la Lo que va adelante Y calificativo El que va detrás Guapo feo Grande pequeño Te dejo esta A ver si la ves Eh Ese fue el momento Cuando Nací de nuevo Entonces aquí la estructura Es parecida Y pasa exactamente lo mismo El antecedente del momento Es cuando ¿Vale? Y cuando Forma parte de la proposición Subordinada adjetiva Y hace función De complemento del nombre Siempre Se refiere al momento Pero cuando Es un complemento De sustancia del tiempo Nací de nuevo En ese momento Y de nuevo ¿Qué sería? De modo No sé, es raro Yo de modo Nunca la encuentro